bienvenidos amigazos del photoshop miren le voy a mostrar ahora cómo iluminar el fondo una imagen de esto de cuadriculados muy rápidamente yo encontré acá está este celular y la verdad que necesito usarla y siempre vienen así ya te expliqué en otros vídeos cómo hacer para darte cuenta cuáles son realmente transparentes y cuáles no pero en el caso de que tengas que usar una como ésta que fue lo que yo necesité usar la abrí así con pie derecho abrir imagen está en nueva acá está la imagen lo que hago es copiarla esta imagen claramente no tiene fondo transparente porque esos cuadraditos me están mintiendo pero no pasa nada que se queden ahí acá en photoshop voy a crear un archivo nuevo y como copié esa imagen me va a poner las características del tamaño de la imagen que copia así que la pego nomás ahí está bueno acá tenemos la imagen y lo que voy a hacer es lo siguiente miren lo que voy a usar es la herramienta varita mágica pero le voy a pedir que la tolerancia sea de 10 en este caso yo tengo un vídeo en el canal sobre la tolerancia mágica así que te invito a verlo y lo que hago es destildar esta opción de contiguo entonces lo que me va a hacer es elegir el me va a hacer elegir el mismo ahí está eso quería hacer me va a elegir el mismo color color a lo largo de la imagen así que hago clic en este cuadradito me va a elegir todo lo que son iguales voy a sumar selección ahora tomó el blanco y ya está o sea me agarró los dos colores el gris y el otro y el blanco y listo ya está lo que haría sería cambiar el modo de máscara rápida y acá verificar algunas zonas porque claro esto era muy posible que pasara el dedo este tenía parte de blanco así que lo puedo arreglar muy fácilmente con un pincelito está un pincelito le paso una pintura por acá ahí está digamos que así y ya está tenemos la imagen totalmente perfecta bueno acá se ve que un poquito no pero no pasa nada hacemos lo mismo mismo con este pincelito pasamos por acá muy rápidamente y tenemos el 97 por ciento de la imagen perfectamente seleccionada así que salgo de acá y lo que puedo hacer es la máscara la invierto o como te dije en un o en otro vídeo si tocas alt y le das a la máscara te la te pone la máscara de forma invertida y ya estaría ahora sí ya tengo la imagen con transparencia ven acá tienen la prueba invierto esta imagen y ya estaría o sea san se acabó listo ahora sí dejame tu like suscríbete y te espero en el próximo vídeo vos sabes que si acá vas a encontrar todo lo que necesitas así que qué te pareció es buenísima no aguante la varita mágica nos vemos la próxima suscríbete y chao